No, ya, en serio, hablando en serio, ¿por qué no me dejas tener novio? Porque todavía estoy chiquita. ¿Cuál chiquita? Ya estoy grande, todas mis amigas ya tienen novio, soy la única que no tiene. O sea que si tus amigas comen mierda, ¿tú también? Pues no, no, pero ya puedo tener novio, estoy grande. Si no te cuido yo, ¿quién te va a cuidar? Yo, yo ya quiero tener novio, estoy grande. Primero no tienes que presentar a tu novio y ver qué manias tiene, ¿sí o no, Jaime?